ya me tienes harta tenemos las ricas frutas a ver a ver señora tenemos las ricas frutas joven porque eres un vendedor pobre señora prefiero ganarme la vida vendiendo así que en vez de robar por compasión te compro véndeme los plátanos y los zapotes hija tú eres mayor edad ya tienes novio o todavía si mamá ya he conocido una buena persona y somos enamorados para yo aceptar tengo que tener esa persona carro dinero y casa pero mamá el amor es lo que importa no el dinero carla actualmente ya no sirve el amor el amor nunca te va a dar mi casa carro ni dinero tú quieres que me busque un hombre con dinero pero y si no me ama lo importante es dinero acaso el amor te va a dar de comer pero si ese hombre que tiene plata me trata mal no carla a ti te tiene que tratar como una reina ese hombre te tiene que mantenerte no mamá tú estás muy equivocada mejor vamos a la casa por qué mi hija no entiende ella tiene que estar con un millonario mi amor cómo estás estoy muy bien estoy revisando las notas de la universidad y me están yendo y pues tú cómo estás yo estoy bien también vendí todas las frutas y por eso más bien más bien hoy día estoy pensando invitarte una cena con la ganancia gracias amor lo bueno es que todo lo que haces por mí lo haces con el corazón entonces mi amor así quedamos mañana iremos a la casa de mi mamá porque quiero que ya te conozca está bien no te preocupes así será hija porque llegas muy tarde mamá te conté que tenía enamorado estuve paseando con él pero carla hay muchas cosas para hacer en la casa mamá invité a mi enamorado para que venga a visitarnos mañana a la casa entonces será bienvenido gracias mamá por fin voy a conocer novio de mi hija un millonario mamá te presento a mi enamorado que usted o estoy viendo mal tú eres enamorado de mi hija tú eres simplemente vendedor eres vendedor yo no quiero ver con mi hija pero hija cómo vas a estar con un pobre él es vendedor de fruta él es ambulante sabes que yo no quiero ver pero mamá eso que tiene que ver nosotros nos amamos pero señora eso que tiene que ver yo estoy trabajando todos los días yo sé que mañana más tarde voy a salir adelante y voy a dar todo a tu hija me das vergüenza que eres novia de mi hija vete 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 no se preocupe señor me voy pero mamá carla tienes que terminar con esa persona si es que vas a seguir con esa persona mejor vaya a vender eso fruta con él y te olvidas que soy tu madre mi amor yo te amo mi amor quizás tu mamá tiene razón soy un frutero ambulante no tengo mucho para darte simplemente tengo un amor sincero para darte pero yo te amo tal como eres voy a luchar por ti mi amor aunque tu madre no acepta yo también voy a luchar por ti hola joven señor ahí está su hija joven más bien perdóname por mi reacción de ayer espérame ahí ok señora que bueno que la mamá de mi enamorada ya se hizo buena te dije nunca más te quiero ver no escuchas eres un pobre eres un vendedor yo quiero para mi hija un hombre que tiene un hombre millonario escuchaste váyate la váyate que mala eres señora aunque me duele ya me voy no te preocupes nunca no te quiero ver por este lugar lárgate ya me tienes harta cállate mamá tú tienes la culpa mira esto es lo que querías ahora soy una madre sencera conocí a un millonario y me abandono con una hija toma mamá mira señora carla como cambia la vida si yo hubiera seguido con ese vendedor al que tú le despreciaste al que tú botaste de la casa mi vida hubiese sido más diferente hubiese sido feliz no hubiese estado con esta hija ¿sabes qué mamá te odio? no quiero saber nada de esta niña quédate con ella yo me voy de la casa estoy harta escuché decir que el amor es ciego pero eso es mentira ciega es la persona que no apoya a su pareja ciega es aquella que solo se fija en las cosas materiales y tú te quedarías con tu pareja tanto en la pobreza como en la riqueza chau chau ¡Gracias!